Bueno, entonces ahí están ya, este, vamos a jugar este concurso de la botella y pues ahí van a haber penitencias o retos o... bueno, de todo un poco, ¿verdad? Así es que, este, ahí está la botella en la dirección que a quien le quede la botella ¿Ah? Este... Va, y entonces vamos a dar inicio a ahí, este... Para que, digo yo, vaya, comienza... Ajá, William Un ejemplo, vaya, este, hoy sí, vaya, va a comenzar vos, William, espérame, espérame, espérame Después va a ir ella, así, y ahí, así decesivamente Ajá, así va a ir girando Ajá, así va a ir girando Vaya ¿Ah? Tiene que estar bien pegadito para que no haya... No, que no se cierren mucho, digo yo Ajá, bueno, así... Vale, dale Erika Ah, eso no lo aclaramos, de veras ¿Quién? Digamos que a quien... Vaya, este, ¿quién va a poner el reto? No... Vaya, pero a quien me queda el... No, si ella está de la botella, me queda así a ella, en directo... Ah, vaya... Él se pone el reto, la penitencia, vaya... ¿Y ya le dijo? ¿Qué? No... Bye... No, es ahora... No, es ahora... Vaya, cántenle pues... ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? No, hombre... No, hombre, cántenle una de las que puede... Cántenle el pan, que sea, vos... O el gusano, o qué sé yo... O la anaconda... Cántenle pues... Mueve el gusano... 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 Bueno, muere el gusano... Entonces, nuevamente... Vaya, nuevamente al círculo... Y ahora sigue ella... Oye, ¿a ella le da vuelta? No... 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 Ella... Porque aquí va el orden... Ella, aquí... Ajá... No, ojalá... No, ojalá... No, pero... Oye, vamos... Tienes, tienes... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Vaya, usted le pone el reto... Vaya, usted le pone el reto a ella... Vaya, usted le pone el reto a ella... ¿Quién le dé... Mmm... Dos largadas a alguien de la gusana? Eh... Yo se las leo... Ajá... O ella a mí... No, a ella... Ellas... Ellas... Escojo yo... Sí... A ella... ¿Aló? ¿A ella? ¿A ella? ¿A mí o...? No, es que es a ella... Porque... Ajá, a ella... Es la del reto... Sí... ¡Ah! Pues usted ve... ¿Es donde lleva la palabra? Una... Ella paga la... ¡Una! Una, a cada lado... ¡Parece a los nervios! Ajá... Miren, que así... A la me pusieron el reto a su barba... Ajá... Bueno... Por si no lo saben, yo soy sobador también... Ah, sobador... ¡Vaah! ¡Vaah! mire y lo bueno es que ella mire sabe mover porque cuando ella sintió que le hizo así mire como cuando usted mueve el pecho vaya entonces sigue claudia déjale hija la roba entonces a quien le va a poner la chapulina no porque usted tiene que decirle y yo no me voy a ver en la vejiga 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 vaya sigue jajaja jajaja no se vale no se vale no se vale de nuevo de nuevo por allá jajaja 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 jaja jaja jajaja jajaja ajá bueno este chivo vaya hasta timarín y esto solo en navidad lo que pasa de que claudia tiene pega no william te lo pones jajajaja vaya sigue ¡Vaya! ¡Déselo! ¡Vaya! Hoy se la desquita. Lo mismo. ¡Vaya! ¿Dónde es? Ella le va a decir, dice. Vamos a ver qué es lo que decide con la ayuda. Ella me ayudó y me dijo un baile al camarógrafo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me baile a mí? ¡Uy chica! Mami, téngala usted. Mucho. ¡Saca! 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 mañana va a salir, vaya, sigue, a ella le toca y a ella se la pone la chelita vaya chelita, vamos a ver Erika, piénsele, no mucho porque si no vamos a amanecer ahí están los chicos, ahí están los chicos que baile también, vaya cual le van a cantar a ella, contra la pared, contra la pared, otra ¿cuál cantan? Claudia, cuál? la cadera, la cadera se menea 1, 2, 3, ayúdenle a Nelson ya estuvo en esto con efecto le estaba haciendo ya vaya nelson le toca esmeralda no quizás déjenme el espacio para que ella venga de allá y llega ya no no se cansa más para acá de estaciones la chapulina a nelson le toca nelson No, no, no. No, 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 no. Pero la niñeta o la mujer. Sí, sí, no. No, así ya no toca. Pégénela. A ella le dijeron que le pare la verdad? Sí, ajá, sí, el que se estuvieraλέizar no se puede. Ponganle otro reto en mi Honduras En mi Honduras no Vaya No, es la que ganó, como se llama Sudáfrica Ahí está, Sudáfrica Uy hijo Él es el piano Ah, en serio? Uy chica Bueno, quienes van faltando aquí? Él y la chelita Y la chelita? Y la chelita Vaya Vaya Vaya, que paso? Se mira a caer la chelita Ahí está con la rata Quien se la puso? No La chelita Y cual es? Allá va Allá va buscando Párala Miren, Nelson Dile que si tiene problemas con la nalgada que va a sobar después Vaya La chelita la última Leónel 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 No, como? A ella No, William se la puso No, William se la puso No, que no quiere No, no quiere Un abrazo a alguna de ellas Vaya Vaya Ajá Decile vos definitivamente A las 2 A las 2 A las 2 Ah, por eso lo amarró Ah, por eso lo amarró Mire ella Ella por eso lo amarró primero mire Leónel Bueno, entonces así hemos cerrado ahí la ronda de este concurso ahí de la botella Así es que Así es, nos vamos a ver en un próximo Saludos Saludos